El próximo primero de abril, Apple, la compañía de esta manzana cumplirá 40 años y lo hace en un momento único, en que esta compañía pasa a ser líder dentro de la industria tecnológica o por lo menos una de las más importantes compitiéndose directamente con la compañía del señor Bill Gates. A mí las invitaciones a esas keynotes de Apple me parecen como una invitación a una fiesta de cumpleaños, Ebas, donde uno tiene que pagar para que le den torta. Cálmese. Le voy a mostrar en este video de 40 segundos que no tiene audio, sino que únicamente son simples imágenes, textos y diferentes colores. Entonces, ¿cómo explican de una manera muy sencilla cómo han pasado 40 años, 4 décadas, el próximo primero de abril, de todo lo que tiene que ver con la innovación alrededor de la computación? O sea, desde que empezó con Lisa, empezó con Macintosh, pasó por la parte de las computadoras de colores, empezó a estandarizarse todo lo que tenía que ver con su sistema operativo y la forma como hacían las cosas hasta lo que conocemos hoy en día, que ha pasado un sistema en la nube y que también se alimenta de diferentes dispositivos que están conectados entre sí que permiten a las personas hacer lo mismo que otras compañías, pero de una manera más costosa. Muy bien. Gracias por tu resumen ejecutivo de todos los años de Apple, donde, insisto, aún no lo invitan a una fiesta, pero uno tiene que pagar para que le den torta, para que pueda participar en la piñata y ese tipo de cosas. Pues a mí no me ha tocado ese tipo de invitaciones a fiestas donde me toque pagar por la piñata, pero... Es que eso no debería suceder, pues es un sarcasmo cuando digo que son muy divertidas las fiestas de Apple. Ah, lo siento, no entiendo mucho los sarcasmos. Me tienes que poner, por favor, antecediendo cualquier tipo de frase, esto es un sarcasmo. Pero en uno de esos, ¿qué nos presentaron, por ejemplo, el iPod cuando fue así la revolución, es así tecnológica? Es que ellos, de hecho, hicieron el keynote de ayer en el Town Hall Center, que es uno de los lugares épicos de presentación. ¿Usted qué está diciendo? ¿Que todo es como una compañía y que todo hay que pagar? Sí, pues es que es una empresa. Al final ellos lo que están haciendo es tratando de recaudar más ingresos para poder ser una de las compañías más rentables del planeta. Y esto que ustedes están viendo ahí son apartes del keynote que se realizó ayer. En 2001 exactamente fue donde se presentó el iPod y ellos, en algún momento nosotros decimos que se han quedado en esa época de innovación donde podían sorprendernos con cualquier tipo de dispositivo, que decían, listo, nosotros vamos a revolucionar la forma en que ustedes leen libros, entonces vamos a sacar este dispositivo. Vamos a revolucionar la forma en que ustedes llaman, entonces vamos a sacar el iPhone. Vamos a revolucionar la forma en que ustedes miran la hora, entonces vamos a sacar el Apple Watch. Vamos a revolucionar la forma en que ustedes miran televisión, entonces sacamos el Apple TV. Muchas de esas cosas se quedaron en cháchara. Obviamente muchas de esas cosas nos revolucionaron, pero por lo menos lo que hicieron en el 2001 fue cambiar la forma. Como nosotros escuchábamos la música, no solo por el iPod, sino también por la forma en que se compartía la música o se compraba la música. Todo valía 99 centavos de dólar en una industria que estaba acostumbrada a comprar CDs. ¿Puedo hablar? Váganle, es su programa. No, es que yo sé que tú te emocionas, estoy absolutamente segura que te viste la keynote completa, que eso debe durar horas y debe ser aburridosísimo. Es que yo considero también que ya no es como antes. Bueno, los señores de Apple ya innovaron, ya se inventaron muchas cosas, ya no es tan sencillo, además que exageran un poco. A mí me parece que hacer un evento de estos una vez al año para presentar dos o tres cambios en un dispositivo móvil, eso primero no va a sorprender a nadie, segundo me parece un poco descarado, porque es jugar también con los sentimientos de personas que un poco ingenuas salen corriendo a comprar el dispositivo nuevo porque tiene dos o tres cosas distintas y que tercero, eso no contribuye para nada al momento ecológico ni económico que está atravesando el planeta. Te puedo corregir con toda la humildad del mundo. Sí, claro. Son tres eventos al año, dos o tres eventos al año. Vio corregirme para darme la razón, porque es aterrador. Pues yo no siempre tengo la razón. ¿Qué hacen, Sebas, en tres eventos al año? Por Dios, ¿qué innovaciones van a presentar? Son tres tipos de eventos y normalmente es uno a principio de año donde presentan actualizaciones a cierto tipo de dispositivos casi siempre enfojados a la movilidad, ahí fue donde presentaron el iPod, ahí fue donde presentaron nuevos iPhones, también han presentado, por lo menos en este caso, un nuevo iPad y también presentaron una actualización en algunos sistemas operativos. En el siguiente, normalmente presentan algunas actualizaciones en su línea de computadores, entonces que el iMac se va a renovar, que de pronto el MacBook se va a renovar, la línea MacBook Air puede tener una renovación y en el evento de final de año, normalmente lo que hacen es, hacia octubre, septiembre, lanzan un nuevo iPhone para poder tener algo disponible para el final de año. Claro, para que la gente compre más. Miremos algunas de las peculiares diferencias que tiene, por ejemplo, el famoso iPhone en esta nueva versión, Sebastián. El SE, sí. El SE fue el que lanzaron esta semana, exactamente igual al iPhone 5S, solamente que dicen ellos que tienen unas características distintas. Ausencia notable del 3D Touch, dicen los señores de Apple. A ver, para entenderlo en términos comunes, eso es un iPhone 6S, que es el 3D Touch, que usted puede ingresar a su teléfono y en este caso, simplemente con presionar, hay una nueva función donde le permite a usted tener diferentes temas. Entonces, al presionar, ya tiene algunos atajos y se siente también la presión, o sea, el nivel de presión dentro de la pantalla. Eso es el 3D Touch. Eso no lo tiene el nuevo. Eso no lo tiene el nuevo iPhone. Exacto. Importante, ellos volvieron al teléfono de 4 pulgadas, porque dicen que esa es una de las principales fuentes de ingreso de la gente, desde otros sistemas, desde otros sistemas móviles, por ejemplo, desde Android hacia iOS. Entonces, más del 50% de usuarios en el tema de todo el planeta y más del 60, casi 70% en el mercado oriental llega desde Android a un teléfono de 4 pulgadas trabajando en iOS, es decir, a un iPhone 5 o a un iPhone 5S. Y, obviamente, el tema en el que siempre nos van a enganchar y nos van a decir mentiras son las famosas resoluciones de las cámaras. Dicen que ahora con el S, pues, tiene grabación de video en 4K, que tiene grabación en cámara lenta 240, tiene unas panorámicas de 63, cámara FaceTime de 720, chips A9 y M9, que son los mismos chips que en el iPhone 6 y el 6S Plus que tiene Sebas, y 2 GB de memoria RAM. Esos son todos los cambios. No, otra de las cosas que dicen también de este dispositivo, que además de ser de 4 pulgadas, es que si ustedes ven en la parte trasera, en el flash, van a notar que hay dos luces, una que es amarilla y otra que es naranja. Eso es lo que le permite hacer es una iluminación mucho más precisa a la hora de tomar cualquier tipo de fotografía con condiciones de luz adversa. Otra de las cosas... Es importante, es uno de los iPhone más baratos, entre comillas, que ha salido para todo el planeta. Vale 399 dólares. Baratísimo. Con nuestro dólar estamos totalmente jodidos, pero la edición de 16 GB está en 399 dólares y le dan como la posibilidad a los usuarios de poder acceder a un iPhone más barato. Otra de las cosas que dijeron los señores de Apple en esta keynote es que el tema de la actualización de software iba a ser muy importante. Entre las actualizaciones está la del TVOS de 9,2, que es una de las últimas actualizaciones de este sistema operativo antes de la llegada del TVOS 10.0. ¿Tienen algunas de las características, Sebastián, que han estado cambiando o que dicen que ahora serán distintas en esta nueva versión? Antes de entrar a lo que tiene que ver con el Apple TV, miremos bien lo que estaba pasando, que era el nuevo iPad. Como ya sabías, el año pasado ellos estaban dando como unas pocas luces de lo que querían hacer dentro de la compañía. ¿Cuál es la idea de ellos? Poder eliminar gran parte del uso que nosotros le damos a los computadores para pasarlo a este tipo de dispositivos, a las tabletas. Y para eso es que lanzaron la línea de iPad Pro. Si usted se va en este momento a cualquier tipo de retail de Apple, usted va a encontrar que hay unos dispositivos de estos gigantes, que es el iPad Pro, que tiene muy buenas prestaciones, pero que le sale literalmente en un ojo de la cara. Y además es muy grande y en algunos momentos muy engorroso de llevar. Lo que hicieron fue pasar de su edición de 12,9 pulgadas a una edición de 9,7 pulgadas y podría ser un relevo a una línea de computadores portátiles. Lo más importante que ellos dicen es, ojo, nosotros lo que estamos proponiendo es que la gente pase dispositivos portátiles, o sea, de computadoras a una tableta, porque eso a usted le da facilidad. ¿Cómo lo hacen con este dispositivo? Que le vale un ojo de la cara, pero que a la final es como la propuesta de ellos. Otra de las cosas, Sebastián, es el tema del Apple Watch. Digamos que mejoraron en el tema de GPS, le incluyeron unos botones nuevos que te ayudan a encontrar más fácil dónde queda tu casa, tu trabajo, tu oficina o ciertos lugares que tú puedas configurar y que hacen que sea mucho mejor la geolocalización. Y además estuvieron hablando de unas manillas, ¿cuál es el tema de las manillas? Los Apple Watch, espéreme, téngame acá. Sí, señor. Joel, venga, Joel. Los Apple Watch se le pueden cambiar las manillas, o sea, usted tiene aquí la posibilidad de quitarle la manilla y cambiársela por otro tipo de material. Que eso no lo tiene el tuyo, por ejemplo. Sí, sí lo tiene. Este no se le puede cambiar. O sea, aquí simplemente hay dos pestañitas, si ustedes la ven al lado de cada uno de los medidores de pulso, ahí lo puedes presionar y se la quitás. Espera que yo nunca le he quitado ese a este. Así, o sea, simplemente lo quitás y listo. O sea, así le puedes cambiar las manillas para las que quieras. Y ellos estaban lanzando unas nuevas de nylon. Entonces, era como la facilidad que los usuarios, aunque no es una gran innovación, pues decían que era como lo más importante y la gente aplaudía medio desanimada. Muy sorprendida. Muy sorprendida. El tema interesante con el Apple Watch es que viene a medir algo que para ellos es muy interesante y es el tema de salud. Si vos, por ejemplo, sos una persona que sufre de asma, están en ciertos estudios con algunas universidades donde hay un paquete de aplicativos para que usted pueda tener como desarrollador un tema mucho más cercano a salud. Por ejemplo, Cristina, que en este momento tiene asma, podría tener un desarrollador aliado con un hospital para que su Apple Watch pueda detectar cuándo sus niveles son preocupantes y pueda decir, esta señora tiene asma. Ese es más el tema de innovación de ellos, más allá que dispositivos. Que aquí, por ejemplo, lanzaron un nuevo sistema operativo para el celular que una de las cosas como más interesantes, bueno, una de las pocas cosas que tiene diferente es que tienes una opción. Para que la pantalla se vuelva de colores más cálidos y en ese momento ellos dicen que no debería interrumpir tanto tu ciclo de sueño desde lo visual. Y por eso te cobran otros mil dólares más. Se va, yo sé que a ti te encanta Apple, sé que nos quieres contar muchas cosas más sobre lo que dijeron ayer en la Keynote. Pero es que no fue tan bacano. Pero eso quiero que me digas, por favor, porque estamos en televisión, aquí el tiempo se va volando. Nunca creí que me fueran a decir eso. Una conclusión. Creo que me pica la pierna. No te gustó la Keynote de ayer, no se escucharon buenos comentarios, algunos hablaron precisamente, lenta, aburrida, nada nuevo. Una de las cosas que más criticaron los fanáticos de Apple y los asistentes al evento es que había como un desánimo general porque la gente esperaba más innovación en el tema de hardware. Es decir, un nuevo iPhone que fue muchos de los titulares que lanzaron algunos medios de comunicación, un nuevo MacBook, un sistema operativo mucho más robusto. Y no lo que lanzaron ayer, que era una reedición en versión pequeña de uno de los celulares que ya teníamos, un iPad grande, pero en este caso en una edición pequeña. Y una actualización que en algunos casos únicamente mejoraba seguridad y dos o tres cosas de un sistema operativo que ya lanzaron hace algunos años y que a la final para muchos no ha sido como tan enriquecedor como esperaban. ¿Qué es lo más importante y cuál es la fuente de desarrollo que podría tener Apple y que ellos incluso hicieron como énfasis en eso? La parte de salud. Están profundizando mucho más en el software, que es la vida del dispositivo, que en el hardware, que es como la parte que nosotros tocamos cada día. Claro, como usuarios para nosotros no es como tan importante, pero para algunos desarrolladores del sector de salud, Apple se podría convertir en uno de los principales aliados. El problema es que para nosotros aún faltan muchos años para que tengamos un desarrollo muy cercano donde nuestro sistema de salud pueda enlazarse a un sistema de un tercero, en este caso a una compañía de tecnología. Entonces, para nosotros prácticamente la Keynote fue lanzar un celular más pequeño, lanzar un iPad más pequeño y un sistema operativo para algunos dispositivos que, bueno, a la final no fue tan interesante. Tal vez la de ayer no fue muy interesante. Sin embargo, aquí en Versión Beta le seguiremos contando cuáles son las innovaciones de Apple, pero no solamente de su Keynote, le hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde los años tiene más días, veremos. Jorge Zuluaga despejará mitos y verdades sobre los años bisiestos. Los 10 años de Twitter resumidos en un video conmemorativo. La crisis de los antibióticos. ¿Estamos trabajando por una superbacteria? VTR sobre el Bitcoin, la moneda virtual. ¿Qué es un año bisiesto? ¿Cuándo se nos ocurrió eso de ponerle 365 días al año y algunos con 366? Pues no se mueva porque después de esta pausa, nuestro invitado de hoy le despeja todas las dudas, mitos y verdades sobre años bisiestos. Estamos en el año 2016. Seis temporadas de Versión Beta desde el 2010. ¡Wow! Y este año es año bisiesto. Todos sabemos eso. Todos dicen que los años bisiestos son años de mala suerte. Eso es un mito popular. Sí, señor. Pero es que si uno se pone a pensar, Seba, si hace cuentas, por ejemplo, de todos los años que han sido bisiestos generalmente... Bueno, bueno, un momento. Que deben ser probablemente todos los años bisiestos que han existido en la Tierra. O sea, si vamos a hablar de todos los años bisiestos que han existido, que vos has estado trabajando, probablemente podría ser todos los años en que haya existido esta normativa. Aunque mirándolo desde otro lado, nunca han pagado un día bisiesto. O sea, a uno en febrero no le llega más sueldo por tener un día de más. Ay, debería. No había pensado en eso. ¿Podríamos proponer por lo menos que sea un día festivo o no? No, la verdad yo creo que días festivos tenemos bastantes en nuestro país. Este año no, porque hay cinco festivos menos y no estoy mal. Muchos caen los domingos. Es muy triste, pero... Ya hice el estudio. Hiciste el estudio además de cuánto pierdes, cuánto no te pagan por los días que son festivos. No, no, no. Estoy haciendo el estudio de cuántos días festivos menos tenemos este año. Aunque qué tal si nosotros pudiésemos promediar y trabajásemos cada año cinco horas, 48 minutos y 46 segundos adicionales para poder compensar ese día adicional de los bisiestos y así pudieran declararlo un día, no sé, de festividad nacional o alguna cosa, un santo cualquiera. La verdad, Sebas, no es tan sencillo como tú estás haciendo esas cuentas, mi querido amigo, porque imagínate que yo también estoy haciendo mis cálculos y si cada 400 años, si hacemos eso, cada 400 años nos tendrían que quitar tres años festivos y fijo, nos los quitan además por adelantado a nosotros en un país como este. O sea, que terminaríamos todos debiéndole plata a las empresas y no las empresas pagándonos a nosotros por trabajar. Entonces, no, yo creo que mejor deberíamos dejar las cosas como están. A ver, hay algún tema muy raro y es el de por qué existen los años bisiestos, o sea, por qué le agregamos un día más, por qué otros años son más corticos, es que la Tierra deja de girar un día, ¿o qué? No, según entiendo yo es que hay como unos pedacitos de tiempo que se van quedando hasta que nos toca juntar todos esos pedacitos para que den un día y ese es el famoso año bisiesto. Pero, ¿cómo que pedacitos de tiempo? Eso no tiene lógica. Ah, preguntémosle a un científico y verá. Hágale, pues. Traigamos a Jorge Zuluaga, que es una verdadera eminencia, es doctor físico, astrónomo, planetoide y ya ha sido invitado varias veces aquí a Versión Beta. Jorge, bienvenido. Bienvenido a Versión Beta, ¿cómo estás? Bienvenido, muchachos, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos por lo básico, contanos por favor y sacanos de la duda, ¿qué es eso de un año bisiesto o un día bisiesto? Bueno, no, el asunto ahí es que nosotros acostumbramos a contar los días con los dedos enteros, pero la Tierra da una vuelta alrededor del Sol, que es lo que determina el año, en un número de días que no es entero, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando tratamos de sincronizar nuestro conteo de días con los dedos, no nos da con la vuelta de la Tierra. Cada año nos queda faltando un pelito palmoño, como dicen por ahí. Sí, es un pedacito de tiempo, ¿cierto? Jorge, ¿y por qué tiene que ser el 29 de febrero? O sea, ¿por qué no puede ser un 31 de noviembre, un 32 de diciembre? O sea, es 29 de febrero. Sí, eso, digamos, data de los tiempos de julio, César. En Roma, cuando el último mes del año era febrero, que esa es la cosa rara. Es decir, hoy en día, para nosotros, el febrero es el segundo mes del año, pero en los tiempos de julio, César, febrero era el último mes del año. Era como diciembre, pues. Era como el diciembre, inclusive era un mes muy especial, porque era un mes como de, digamos, de reflexión, un mes como tranquilo del año. Esa es la misma razón también por la cual tienen menos días, ¿cierto?, que los demás. Sí, festivos también. Jorge, hablemos un poquito de, digamos, esas invenciones que hemos hecho los humanos para nombrar, medir, cosas que para la naturaleza son muy distintas. Tenemos el calendario gregoriano, que es en el que nos guiamos, digamos, nosotros hace muchísimo tiempo, pero ¿cómo ha sido, digamos, históricamente esa forma en la que los seres humanos hemos dicho una semana, un mes, un año? ¿Cómo hemos contado eso? Bueno, eso es una cosa muy interesante porque es justamente de ahí donde arranca la ciencia en general. Y es que la manera, como mismo nosotros, el tiempo se basa en ciclos, en repeticiones naturales de eventos que vemos allá afuera. Ahora, resulta que la fuente más natural de ciclos que hay en el mundo que nos rodea es el cielo, es la observación astronómica. Pero dicen que la astronomía es la madre de todas las ciencias, porque fue observando el cielo que empezamos a buscar regularidades, a ver cómo funcionaba el mundo. Entonces, todos los ciclos que nosotros tenemos en el calendario, el día, como tú decías, el día, la semana, el mes, el año, ¿cierto? Todos estos ciclos son, en el fondo, ciclos astronómicos. El día, obviamente, es, digamos, la sucesión de días y noches, la salida del sol, la puesta del sol. El mes es por la luna. En realidad, la mayoría de los calendarios antes eran basados en la luna. Y ya después empezaron, digamos, a cuadrar, a ajustar con el movimiento de la Tierra alrededor del sol. Jorge, y hay dos conceptos que también se mezclan ahí, que es el año sideral y el año trópico. ¿Eso qué es? Bueno, el año sideral es justamente el tiempo que pasa entre cualquier punto en la órbita de la Tierra y otra vez el mismo punto, ¿cierto? Ahora, todos los puntos de la órbita de la Tierra son igual. Entonces, ¿qué sucede? Es muy raro que hayamos escogido el 31 de diciembre como final del año o el primero de enero como inicio del año. Si hubiéramos escogido otro punto, por ejemplo, sería lo mismo. Es correcto, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, el fin de año es el día de mi cumpleaños. El caso es entonces que el tiempo que le toma la Tierra, volver al mismo punto, a cualquiera de los puntos, lo llama año sideral. Ok. Bueno, y hay otro que es el año, es un año muy importante en los países donde hay estaciones, que es el año trópico. Y es el año que pasa entre el inicio, por ejemplo, de la primavera y otra vez el inicio de la primavera. Y esos dos años son un poquitico diferentes, porque están, digamos, relacionados con fenómenos físicos diferentes. Y bueno, y ahí vienen los tres, digamos, años festivos que mencionabas ahorita, que nos quitan cada 400 años de esa diferencia. ¿Por qué terminamos escogiendo, Jorge, el calendario solar y el gregoriano como el establecido? ¿Es el más exacto de lo que hemos conocido? ¿Los anteriores no funcionaron? ¿Esas teorías se cayeron? Bueno, no, la verdad, calendarios muy buenos han existido a lo largo de la historia. Incluso culturas, digamos, precolombinas aquí en América tenían calendarios muy sofisticados, como los mayas. La verdad es que el calendario que nosotros utilizamos es una mezcla, digamos, de historia, política, de guerras, de religión. ¿Cierto? El uso del calendario, por ejemplo, gregoriano y del calendario juliano esencialmente es debido a las decisiones, digamos, religiosas que tomó Roma. Si hubiera sido distinto, tal vez estaríamos utilizando un calendario lunar basado en, no sé, el calendario judío, o aquí en América estaríamos utilizando el calendario inca o el calendario azteca. Sería buenísimo. Sería buenísimo. ¿Cierto? Cuando estaba toda la teoría del fin del mundo en 2012, que sacaron calendario maya y todo lo demás, que decían que ellos predecían todo, decían que no habían años bisiestos. O sea, ¿ellos tenían un error o somos nosotros los que venimos a implantar después de qué razón un día bisiesto y un cambio dentro de toda esa medición? Bueno, el calendario mayor, un calendario bien complejo y que reconoce periodos astronómicos mucho más diversos que los que reconocemos nosotros. Entonces, como les digo, en nuestro calendario tenemos años, meses, días. Y ahí pare de contar. En cambio, en el calendario maya, por ejemplo, se reconocían periodos mucho más largos basados en los movimientos de la luna, en los movimientos incluso de los planetas. Entonces, el fin del mundo, por ejemplo, se debe a que en el calendario maya hay un ciclo, como si fuera un super año, que dura como 5.700 años. Y cada vez que, digamos, termina ese ciclo, pues hay una parranda milenaria. Y esa parranda milenaria, la idea es que el que sobreviva, pues ahí se acaba el mundo, porque es una parranda del Padre Dios mío, y el que sobreviva, pues continúa en el mundo. Era simbólico eso de todo el fin del mundo. Era completamente simbólico, ¿cierto? Es como si uno dijera que se acaba el mundo el 31 de diciembre. Jorge, aquí te estamos haciendo preguntas raras, porque te dijimos que mitos, verdades científicas alrededor de este tema del tiempo y de los calendarios. Otro de esos mitos, o bueno, que algunos dicen que es verdad, es, estamos justo en Semana Santa, ¿por qué en Semana Santa siempre hay luna llena y por qué los Viernes Santos siempre llueve? Hay una explicación científica para eso. Bueno, no, lo de la luna llena es muy claro, es la definición misma de la Pascua, de la Pascua judía. Hay que recordar, pues, que toda la tradición cristiana viene originalmente de los judíos. Jesús, de existir, fue judío. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que la Pascua judía se escoge, el día de la Pascua judía, con la luna llena que sigue al equinoccio de primavera. Me imagino que debieron haber escuchado en estos días ocurrido el 19 de febrero, el 19 de marzo. Entonces, apenas salía el equinoccio de primavera, se busca la primera luna llena, y ese día o al otro día se celebraba la Pascua judía. Después los cristianos modificaron eso y dijeron, la Pascua judía es la última cena, es el jueves, el jueves de esta semana. Y lo modificaron para que la Pascua se convirtiera en el domingo de resurrección. Entonces, pero quedó la luna llena. Entonces, si ustedes van a un calendario, digamos, lunar de todos los años que hayan vivido, van a darse cuenta que siempre esta semana hay una luna llena. Y lo de las lluvias. Y lo de las lluvias, sí, no. No, no, lo de las lluvias, no, es como cuando los astrónomos hacemos salidas de observación que va la nube con nosotros. No, esos son puros de malas que son las parroquias. Y hay otro tema con los ajustes que ya nos estabas diciendo, bueno, entendimos lo del año bisiesto. Pero entonces, hay otro ajuste que es 11 minutos cada 128 años y quitar 3 años bisiestos cada 400 años. O sea, ¿eso cómo funciona? ¿Es de los resticos que nos estabas contando del giro de la Tierra alrededor del Sol o cómo es? ¿Qué sucede? Ese restico que nos queda, pues, digamos, por contar así entero, es el que implica la introducción, el que hace necesaria la introducción del año bisiesto. Pero resulta que ese restico es un restico, una diferencia entre nuestro año, que contamos con los dedos, y el año sideral. ¿Qué sucede? Resulta que el año sideral, como dijimos ahorita, se diferencia por un pedacito, esos 11 minutos, se diferencia del año trópico. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que en el Renacimiento la Iglesia se dio cuenta de que la habían embarrado por 1.100 años al hacer el ajuste solo con el año sideral. ¿Y por qué la habían embarrado? Como la Semana Santa se basa en el equinoccio de primavera, o sea, en las estaciones, la Semana Santa en los años 1.400 y pico estaba cayendo ya por allá perdida en julio. Entonces, ¿qué dijeron? Estaba cayendo muy lejos. Entonces, ¿qué dijeron? No tenemos que cuadrar esto. Ahí fue donde se introdujo la reforma del calendario gregoriano, que es el que utilizamos actualmente. Hay una anécdota muy bacana y es que le quitaron 10 días súbitamente a octubre. ¿De repente? Sí, de repente. ¿Tenía 40 días a octubre? Algo así. La idea es, hoy es 4 de octubre, ¿cierto? Y llega y sale una bula papal, una orden papal que dice mañana es 15. Pucha, y mi cumpleaños. Y mi cumpleaños. O sea, yo cumplo el 9 de octubre, yo no voy a cumplir la... No, este año no. Súbitamente le quitaron 10 días y con eso lograron otra vez cuadrar el calendario de los días normales con la primavera, con la Semana Santa. Pero un astrónomo se dio cuenta de que, aunque quitaran 10 días ese año, en 400, en 500 años se iba a volver a despelotar la cosa. Entonces, ahí es donde dijo, para que cuadremos las cosas, cada 400 años nos toca quitar tres bisiestos. Entonces, la cuenta es muy sencilla. O sea, por ejemplo, en años recientes, 1900, 1800 y 1700, que debían ser años bisiestos, no lo fueron. El 2000 fue bisiesto. Pero el 2100 no lo va a ser, para que se acuerden. No sé si le va a tocar. El 2200 tampoco, el 2300 tampoco, y el 2400 sí. Aquí estamos viendo unas curiosidades, Jorge, cosas que ocurrieron un 29 de febrero. El de 1504, Cristóbal Colón predice un eclipse de luna. Correcto. En 1940, los premios Oscar, donde arrasa lo que el viento, se llevó ocho premios. El de 1792 muere Giacocchini Rossini y es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, porque es un día raro también. Correcto. Que sucede una festividad que sucede solo cada cuatro años. Correcto. Jorge, hablemos un poquito de, ahorita estabas hablando precisamente de esas decisiones que la Iglesia ha tenido tanta fuerza y tuvo tanta fuerza a la hora de tomar decisiones radicales, como qué calendario usamos, cómo lo usamos, qué días se quitan y qué días, ¿no? Hablemos un poquito de ese concilio de Nicea. ¿Es real que en ese concilio uno de los temas más importantes fue precisamente organizar el tema del calendario? Sí, sí, es real, es real. Incluso decisiones que se tomaron allí todavía, digamos, nos afectan. Una, por ejemplo, muy interesante. Resulta que en los tiempos romanos el invierno comenzaba oficialmente el 25 de diciembre. ¿25 de diciembre? ¿Le suena la fecha? 24 por la noche, 25, traído al niño Dios, etc. Resulta que el 25 era, es una fiesta, era una fiesta en Roma. Esa fiesta pasó a la tradición cristiana y es la fiesta de la natividad, pues, para aclararlo, pues, Jesús no nació un 24 de diciembre. Claro. Hay que aclararlo, pues, si existió. Si existió, no nació un 24 de diciembre. El 24 era una fiesta romana. Eso es simbólico también, ese es como el tema del fin del mundo, es simbólico. Exacto. ¿Qué sucede? Pero resulta que en el concilio de Nisea ya se había descuadrado, por este tema de los bisiestos, se había descuadrado el calendario a tal punto que ya el invierno comenzaba, era el 21 de diciembre. La primavera comenzaba el 21 de marzo, el otoño, el 21 de septiembre. Y entonces que llegó el concilio de Nisea y dijo, no, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, definamos esas como las fechas en las que comienzan las estaciones. Y hoy en día uno va a escuchar y, claro, ¿cuándo comienza aquella estación? El 21, el 21, el 21. Eso fue un decreto de la iglesia. Entonces, fue una cosa impuesta por la iglesia. O sea, el equinoccio de primavera que ocurrió el 19 de marzo es debido a ese, pero cometieron un error en esa época y es que en esa época no corrigieron el tema de cada 400 años quitar tres bisiestos y volvió a despelotarse la cosa. Entonces, aunque lo sabían, no lo corrigieron. Jorge, eso fue un asunto de la iglesia, o sea, eso durante muchos años permaneció así. Llegaron nuevas personas que obviamente hicieron sus pequeños ajustes y con todos los avances de la tecnología podríamos pensar que se le pueden hacer otra vez ajustes a ese calendario que ya han reajustado varias veces o es mejor dejarlo así y ya. Eso es una excelente pregunta, una excelente pregunta. No, realmente hay más, hay manera de seguir haciendo ajustes. O sea, ¿qué se le podría hacer, por ejemplo? Ya se han hecho, ya han habido un par de astrónomos y intelectuales que han propuesto cambios al calendario. Yo mismo tengo mis ideas de que deberíamos volver a un calendario lunar, puramente lunar, basado en las fases de la luna. Es decir, que sea muy claro que el primero del mes es luna llena. Es que la luna es un fenómeno, las fases son muy claras. En el trópico, por ejemplo, no tenemos estaciones, entonces no nos importa un poco que haya un desfase. Pero ¿cuál es el problema? Piensen en ese despelote que hubo cuando el Y2K, cuando el cambio de... Entonces piensen ustedes en hacer cambio, cambiar el software, todos los computadores, celulares, máquinas del mundo para que se adapten a una reforma. Y como ya hoy el Papa no tiene ese poder tan grande que tenía en ese entonces, ya no creo ya viable que hagamos un cambio de calendario. Aclaración, el calendario gregoriano es realmente muy preciso, tiene una precisión pues como de dos partes en mil, con esto de los bisiestos, etc. Pero realmente podría más un calendario perfecto, como tú dices, en el mundo de la tecnología, ya que conocemos la astronomía también. Nada raro que eso pase en un ratito. Jorge, por último, desde tu punto de vista científico, otro de esos mitos, decía Sebastián Ahora, la gente dice que los años bisiestos son años de mala suerte. ¿Qué pasa? ¿Qué crees vos? ¿Es verdad o nada? ¿Es simple superstición? No, hombre, si antes son de buena suerte, especialmente para los que cumplen años el 29. Yo no sé si ustedes conocen a alguien que cumpla años el 29. Sí, allí sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí conocen a alguien? ¿El suegro? El suegro. El suegro. ¡Mala suerte! O sea, que cumpleaños cada cuatro años nada más, maravilloso. ¿Es más joven? No, pero piensen en lo siguiente. Por ley, el que nace un 29 de febrero, tiene que celebrar su cumpleaños el 28 de febrero. ¿Por ley? Por ley. ¿Sabe por qué? Porque hay un asunto ahí con la mayoría de edad. ¿Cuándo llega uno a la mayoría de edad? O sea, a los 18 años, ¿cuándo cumple año una persona que cumple un 29, si ya a los 18 años no cae bisiesto nada? 40 y ya tiene como 40 y apenas están actuando las edad. Es correcto. Entonces, como por ley que cumplen el 28, cuando el año es bisiesto, celebran el 28, celebran el 29. Usted le tiene que dar al suegro dos regalos este año. Entonces, no, antes, al contrario, son años de buena suerte para los que cumplen el 29. Jorge, muchísimas gracias por aclararnos dudas. Como siempre, invitadísimo cuando quieras venir de nuevo a Versión Beta. Gracias, Román. Y a contar sobre tus aplicaciones ahorita. Les tenemos bonus cuando despidamos a Jorge, pero le vamos a contar un poquito en qué anda trabajando. Mil gracias, Jorge. Bueno, gracias a ustedes. Y nosotros los invitamos a quedarse en Versión Beta porque luego de esta pequeña pausa le contamos cómo una de las redes sociales de microblogging más importante del planeta está celebrando sus 10 años de funcionamiento. Muchos comparten las fotos por la composición, otros por los colores, otros porque representan el pasado y el presente, para otros la desigualdad. Todo el mundo habla hablando de la visita de Obama a Cuba y esta es una de las imágenes representativas que dejó. Es una frase de arroba Jaime Andrés en Twitter. El pasado 20 de marzo, los libros de Twitter celebraron su aniversario con todos nosotros. Además, anda rondando muchísimo un video en el que nos preguntan si los antibióticos son tan buenos como parece. Eso se lo contamos aquí en Lo Más Viral. No, 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 no. El pasado 20 de marzo Twitter anunciaba con bombos y platillos sus 10 años de existencia, por eso en su cuenta oficial publicó el video que están viendo para que todos los usuarios lo recordaran. Una década registrando los eventos más importantes del mundo, informando más rápido que cualquier programa de radio, noticiero en un montón de hashtags, un montón de retweets y un montón de favoritos que pasaron de ser estrellas a corazones. Una belleza de celebración, la de Twitter después de 10 años. ¿Tú te acuerdas de cuando abriste Twitter? No, la verdad no me acuerdo por qué fue que abrí Twitter. Pues sí. No, no me acuerdo, pero sí busqué alguna vez mi primer tuit. Yo también lo buscamos, he hecho en el programa y yo vi que era tan basura que lo borré, entonces tengo un nuevo tuit. ¡Qué trampa! ¿Qué decían, acá aprendimos hoy? Hoy aprendimos que no es verdad que el año hiciesto traiga mala suerte. También aprendimos que el keynote de Apple de ayer fue horrible. Y que hay que hacerse otras preguntas sobre los antibióticos. Y que nos vemos mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal UNE. Esto es Versión Beta. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.